¡Duck! ¡Te hemos preparado una armadura color verde camuflaje! Las armaduras son para mariquitas. Ah, pues muy bien. ¿Quieres un arma o algo? ¡Hay que darse prisa, coño! ¡No, no, no! ¡Tengo que recarrelo! ¡Chilla, marrano! ¡Chilla! 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 ¡Ahora despejada! ¿Alguien tiene un pitillo? ¿Alguien quiere brocheta al de Tardo? ¿No? ¿Alguien quiere brocheta al de Tardo? ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos con toda esta mierda! ¡Adelántate con el soldado Jenkins! ¡Es el rico bastardo que está lo bastante loco como puede acompañarte! ¡Señor, sí, señor! ¡Será un honor escoltarle, señor Dubnukem! ¡Señor, vámonos! Procura que no se lo carguen, ¿quieres? ¿Alguien quiere brochetar detenerlo? ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tenemos que movernos! ¡Sí! ¡Todo despejado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!